Montañas que colorean un país que se inspira con sus paisajes y se enorgullece de su cultura. Como el Carnaval de Barranquilla, que con miles de colores, disfraces y melodías embarcan el folclor de la costa caribe. O el Carnaval de Negros y Blancos, que fusiona tantas culturas y expresiones artísticas en la ciudad sorpresa de Colombia. O como los palabreros Mayús, que encuentran la armonía de sus clanes solucionando los conflictos, inspirados en la reparación y la compensación. Son todos ellos y muchos más acontecimientos los que hacen parte del patrimonio cultural y material de la nación y que por lo tanto nos hacen levantar el rostro y ver más allá de los confines de cada cumbre. El Carnaval de Barranquilla 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 El Carnaval de Barranquilla